Bienvenidos al Diplomado en Carne Asada entre amigos de H.E.B. Mi buen amigo Beto Villarreal nos acompaña el día de hoy y vamos a preparar un cabrito fresco de H.E.B. al estilo de Beto. Vamos a preparar nuestro mojo al orégano. Vamos a poner un poco de pimienta gorda. Omino. Nuestra sal. Un poco de laurel. Orégano. Ajo fresco. Un poquito de limón. Un poco de vinagre de manzana. Y prendido en la licuadora le voy a echar al libo. Le voy a ir echando una mezcla de aceite de oliva y aceite vegetal de soya. Una media taza de cada uno. Ahorita vengo. Fresco, nunca congelado, solo en H.E.B. La salsa, Enrique. Ahí está la salsa ya emulsionada. Y este cabrito lo dejamos una noche antes en agua con sal para que agarre un poco más de sabor. Esto se va a empreglar perfectamente en nuestro cabrito y lo deja reposando unas tres horas. Y lo vamos a llevar al asador y lo vamos a sellar. Tapamos mientras estamos sellando para incrementar la temperatura. Aquí lo importante es el calor en directo. Es lo que nos va a dar la suavidad y nos va a quedar bien jugoso nuestro cabrito. Bajamos nuestra tapa y vamos a llevar la temperatura a 160 o 170 grados para cocinar nuestro cabrito. Vamos a checar si ya está nuestro cabrito, Beto. Mientras corta, tortillitas. Está jugoso por dentro y bien sellado por afuera. A la mesa. Tortillitas. Y para este cabrito trajimos un vino español de Riviera del Duero, Legón, un Roble 2012, fabuloso. Gracias por seguirnos en el diplomado en carne asada entre amigos de H&B. Señores, provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!